Música Desde el tercer sitio, a Juanito Pierdesdíaz, les queremos presentar un personaje del gran Llamo Rodal, que es un viajero total, sin descanso, moviéndose con el esparpajo, el mundo de ustedes recorre de arriba y abajo, y a firmar un asunto copiado en el guillo al país del hombre cabezabajo que les vamos a presentar. Los hombres cabezabajos Juanito Pierdesdíaz, siempre viajando al estajo, para el país del hombre cabezabajo. Gente normal, seres humanos, como encuentran en todos lados, pero que estaban acostumbrados a caminar con las manos y afuera al trabajo, o sigan a pasear, siempre los pedidos por la cabeza hacia abajo. ¿Por qué no me viene así? ¡Pregunta Juanito Pierdesdíaz! Es que no es alegría, ¿no es una ley que hay aquí? Queremos protegerlos bien y poderlos preservar, son muy importantes, ¿no ves que no sirven para pensar? ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.